Ahora estamos con Ángel Ujeda. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ángel, ¿qué dices hoy del partido? Porque hicieron, me parece, un mejor segundo tiempo, controlaron por ahí algunas acciones también y complicaron el Sporting Cristal. Sí, somos conscientes que Cristal es un gran equipo, pero supimos enfrentarlo de la mejor forma. Creo que no debimos perder. El partido estaba para cualquiera de los dos, pero son partidos complicados en los cuales, por desatención, supieron aprovecharlos. ¿Qué habían conversado en el entretiempo? Nada, que teníamos que poner un poco más si queremos ganar el partido, ya que era una posibilidad para poder seguir sumando y pelear la punta. La última, Ángel, y para agradecerte, ¿qué te gustó hoy de Binacional pese al resultado? La garra, la entrega, el sacrificio, creo que ese es fundamental y el grupo que tenemos, eso lo demostró hoy en la cancha. Listo, Ángel, gracias. Ahí están, muchachos. La palabra del 6 de Binacional de Ángel Ojeda, que se va algo disgustado por el resultado. Así es, bueno, los partidos se ganan con goles. Había equilibrado.